El talento de 38 músicos en escena estará presente esta semana en dos conciertos gratuitos que ofrecerá la Univac Big Bang. El miércoles 10 de abril se presentará en el Salón Bier Daguerre de Univac a las 6 de la tarde y el viernes 12 de abril en el Auditorio de la Escuela de Música de Confenalco. Ahora los invitamos a escuchar un poco la Univac Big Bang y su directora. La Big Bang es un sueño hecho realidad. Con mucho esfuerzo comenzamos en el año 2012 con estos chicos, estudiantes de primer semestre hasta séptimo semestre. El patio de la ardiente, suave, bruta, lucha del iguaje, no es así, suave, bruta, lucha del iguaje, no es así. El sonido de la Big Bang tiene que ser perfecto cada vez que se monta en una tarima. La gente tiene que reír, la gente tiene que llorar, sí tiene que llorar, pero de alegría, no de tristeza. Y tenemos que transmitir. Y para lograr esto, tiene que haber una rigidez en la parte de ensayos, en la disciplina ante todo. Cúcala, 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 para bailar, cúcala, 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 ella sabe gozar, cúcala, cúcala, cúcala. METRO TV